Hola, hola, aquí les voy a enseñar el lugar donde hacen rehabilitación a todas las personas. Vean, ha sonado una campana y cada media hora abren las ventanas para que el aire que está aquí adentro puedan volver a cambiarse, ¿no? Porque respirar el mismo aire, como que no es bueno dicen las personas acá, mira. ¿Qué les parece? Tienen todo tipo de máquinas para hacer los ejercicios. En este momento me están haciendo una rehabilitación en la pierna. Como ustedes saben que yo ya tenía una operación, ligamento roto, el cartílago también, desgastado. Y como estaba roto el ligamento me tuvieron que cortar desde ahí abajo, desde una operación larga, 24 centímetros en tendón. Y se volvieron en 4 para que sea de 6. Y la parte de abajo con la parte del medio. Para que sea 6 centímetros. Estas son las instalaciones, vean. Este es mi carro. Todo tipo de instalaciones que hay. Es rehabilitación del piso donde yo estoy. Y en todos los pisos hay lo mismo. Más tarde voy por allá al caminar. No tengo ni 10 días y ya me están haciendo caminar en la operación. Pero qué manera de trabajar con uno. Y hacer todo tipo de trabajos para que uno pueda recuperarse, rehabilitarse. Vean, por allá también. Bastantes accesorios. Más o menos este puede ser como un gimnasio. Son 40 minutos que me tienen aquí. Haciéndome esa rehabilitación. Y hay otra persona también. Que está haciendo otra rehabilitación. Que es uno de los más fuertes. Que no le ponga fuerza. 20, 30 veces más o menos. Y después me paran en dos balanzas. Para ver cuánto está pesando todo el cuerpo. Y con el pie derecho que vaya poniendo. Poco a poco. El peso de mi pie derecho. En el cual me están haciendo la rehabilitación. Porque no puedo pararme. Con todo el peso de mi cuerpo. De una sola vez. Es doloroso. Esta operación que he tenido. Pero al menos. Ya estoy saliendo de todo este. Gran dolor que tenía. Días que no dormía. Pero ahora. Ya es diferente. Esa es una parte de la rehabilitación. Que tengo yo. Y como les comentaba. Actualmente yo tengo esta media puesta aquí. Sin que se saque todos los días. Más que para bañarse. Por la razón de que. Como no tengo movimiento en la pierna. Como caminar. Correr. Saltar. Entonces evita que haya una trombosis. Por eso es que tengo. Todo el día puesta esta media. Normalmente a todo lo que lo operan. Le hacen esto. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Si quieres ver más de estos videos. O de diferentes cosas que voy a subir. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Para que. Siempre puedas ver. Lo último que subo. Nos vemos. Nos vemos.